Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y en este vídeo quiero enseñaros a hacer vuestra propia sangre casera así que si os interesa no os mováis, aquí os dejo mi tutorial Para crear esta receta lo primero que necesitaremos será harina, agua, chocolate en polvo, sirope y por último colorante rojo En primer lugar para hacer la base de la sangre añadiré sirope y agua caliente y esto lo mezclaré muy bien Lo siguiente que haré será echar el chocolate en polvo y de nuevo mezclaré hasta dejarlo uniforme Ahora echaré unas cuantas gotas de colorante rojo y de nuevo lo batiré hasta mezclarlo todo Y por último para aclarar un poco la mezcla y darle un poco de espesor añadiré un poco de harina y lo removeré todo Y este es el resultado, espero que os haya servido mi tutorial y que deis mucho miedo este Halloween Nos vemos en el próximo vídeo, un beso a todos